Es que mira a ver, mira a ver, la onda es tasiva, de que una cosa que esté espesita y otra cosa que esté ligosa, y esto se mira ligoso, se mira ligoso y horrible el sabor para más fregar, ya voy me voy a animar a probarlo, yo vi que le voy a echar agua a un polvito, no sé que era un polvito le voy a echar agua y eso es lo que hizo la sopa, que horrible, oigala, mira ahí que son las sopas de ella. Hay que ver que no está tan mal, si a ti, no está tan mal, si a ti, como no lo sufrió, es que lo que tenía que hacer, no quedó chocando, se siente chocando un poquito, pero poquito, se le borró un poquito, pero no, no la textura y todo, no, 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 no va, no es lo que estábamos esperando como, pero el sabor mal, 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 es que. El quesillo le dio el sabor, no, el quesillo está, está horrible, porque, o sea, no es una sopa de tortilla, esto es, no sé. El quesillo le dio el quesillo, ahora que, ay, marido. Mira, yo le voy a decir algo. Dale, pues, decimos. Yo me estoy orgullosa de mi gran trabajo. ¿Y yo por qué te ha sentido orgullosa, abo? Porque me ha costado mucho, sudor ahorita. Sudor y lágrimas. Ay, Dios mío. Pero mira, abo, de verdad, tu mamá, Claudia, nunca te enseñó a cocinar sopa todo el día. Sí, pero no me gustaba ver a mí, no le eché la culpa a mi madre. No, es que yo te estoy echando la culpa a vos, o sea, porque si ella te enseñó y uno quisiera aprender. Y lo que yo digo, que cuando ella vea esto y el fracaso tuyo, ¿qué va a decir? Es que al final los papás se sientan avergonzados, porque vaya, si yo le enseñó a mi hijo algo y él no lo hace, yo me voy a sentir avergonzado, porque yo tuve que ver obligado, por lo menos, a enseñarle algo. Ay, Dios mío. Pues sí, usted le puede enseñar, pero si él no quiere aprender. Pues sí, pero la vergüenza le lleva siempre a papá. ¿Y cuándo les acompaña usted? ¿Cómo va a ser? Solo maruchan. Imagínate, te digas. Sí, que yo no pasaba de maruchan. Yo dije que solo hacía cereal, maruchan. Y ni por curiosidad te dio así de ganas. Huevo picado, huevo estrellado. Huevo picado, estrellado. ¿Duro? Duro. En torta. En torta, café. Café. Leche. Estrellado. ¿Pas el café, dice? Huevo estrellado. Y era todo lo que hacía vos. ¿Y qué comías vos? Dormir. Solo eso comía, solo para maruchan. Ay, churros, porque churros te hartas de la laña. Sí come churros. Esta mujer sí come churros, pero exageradamente. Y ya lo esperaron. Yo creo que más que la Casey, porque la Casey es otra que es. La Carmen era menos que la Casey. Es que la... Más bebida. Y ya está operada la Casey. ¿Cómo con la Casey? La Casey sí exagera con los churros, porque a la mujer sí le he visto comiendo mucho churros. ¿Y ahora? Ay, me extrañé la cuchara en la boca de ella. Solo cheto. La marita la chupó. Sí, seguramente. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero no. No, pero no. No, pero no. No, pero no. No, yo te dije. Ahí está el niño, ve. Prega un guamazo, vos. Pégale tu guazo, ve. Sí, te voy a quebrar este pano. De estufo. Te guá ese. Te guá. Te lo guá quebraste. Te lo guá quebraste. Te lo guá. Sí. Sí. Como fuerte, como fue el golpe de ella, viejo. Hola. Sí, hijo. Tres veces. Hola. Un apio. Ah, eso es lo que yo como en la mañana, piña y apio. Sabe raro. ¿Por qué no te gusta el licuado a vos? El de piña y apio y pepino. Es que va junto. Oye, en tu boca va junto. Así me gusta el cereal a mí. Pero la piña está bien, rica. Esta es la que andaba chuga ayer. Esta piña la que andaba a vos ayer. Es la que ven en ellos. Es la que la compramos ayer. Ahí está la otra. Aquí está bien rica. Toda la fruta que compré en el mercado. Ah, sí. Ya venía ahí un solo día. Ahí está la combinación. Vaya bicha, ustedes quieran terminarlo. Lo que pueden ir haciendo es preparando la mesa para la presentación. No. Nosotras se la jalamos y quieren por allá afuera para el kiosco. En el kiosco, quizás. Para allí, no. Para allí nos hicimos la vez pasada lo de las... ¿A dónde? Allí en la crema. La grama, grama. No, pero hay más luz en el kiosco, kiosco. Hacemos ahí un reba. Sí. Podemos hacerlo diferente. Acaba en medio círculo. A ver, a menos de nada. Porque no son muchos platillos y son 11, ¿no, apa? Dile que no iba para donde la cata fue. ¿Ah? De la cata. Ajá. Vamos a ver, cierto, cierto. Si vamos a preguntarle. No le diga a pey. Ah, Juan le está llamando a la Nayeli. Están hablando. Están hablando de amor. Van antes desgraciados. Cata. Solo vos vas quedando, mamá. Pones de las filas. ¿Sabes qué me dijo a mí? Yo estoy eliminada. Yo no estoy compitiendo. Mi amiga. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. ¿En qué momento te hemos eliminado a vos? ¿En qué momento te hemos eliminado a vos? ¿En qué momento te hemos eliminado a vos? Es que el diablo dijo. Y le dijo. Patale. Le dijo. Si lo que hace falta. Les apure. Es que no estoy en juego. Para no ser apurado. Ajá. Yo no estoy en juego. Estoy eliminada. Yo no soy el juego. Le dije. ¡Ah! 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 Yo no estoy en juego. No estoy eliminada. No estoy eliminada. Y dijo. ¿Producción? ¿Para qué estoy eliminada? Nadie la escuchó. Nadie le contestó. Dime, dale. ¿Será que le dijeron que ganó el Felipe y yo? No. ¿Vale competencia o el Felipe? Sí. ¿Vale competencia o el Felipe? Sí. Ah. Pero no soy el juego. ¿Vale competencia? A vos nadie te ha eliminado. Por lo tanto, te estamos esperando todavía. ¿Qué termines? ¿Dónde estamos? ¿Qué va a decir la bicha? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo estoy triste. ¿Por qué vos? ¿Qué va a decir la bicha? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza la tuya vos! ¿Por qué no vas a dar las cosas en serio vos, Felipe? Viejo que sí, él lo está mandando. ¿Sopelipe? No, me voy. Y es agua, para que ya no las quiero. Es la sopelipe, ¿verdad? Sí. No, como que agua me quedó. ¿Cómo está? Es que todavía... Y vos que no vas probando las cosas, Felipe. Es que todavía me dio, Juan, mucha agua les echaba. Así está bien, le dije yo. Es que vos estabas seguro que ibas bien, Felipe. ¿Vos estabas seguro? Ay, casi bien. ¿Y a nadie le preguntaste vos? ¿A nadie le preguntaste vos cómo se hacía la sopa? No se ve mal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está la Felipe. ¡Qué sopa más buena! ¿Meneye, meneye? Bien apetitoso. ¿Sabes qué le falta un poquito? Más agua. Y más papas. Más sopa. ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? Más sopa, Felipe. Me llega, me llega. ¡Me, me, me, me! ¡Me, me, me, me! Éste lo dejo aventado ahí. No, yo lo había dejado ponido ahí. ¡Me lo arrugaste! ¡Katy! 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 No, papá, yo no aprobé eso. De ahí la acaba de sacar a la pata De ahí la sacaron Por favor tenga el honor de bajar este sopón Allí en esta ve Allí para mientras hay en esta de barril No tiene fuego Esto ya estuvo entonces Bueno solo la carta nos va a atrasar Yo me siento orgullosa ¿Te sentí orgullosa de qué vos? No probar, no saber No me daba Mira la sopa de pata es de mis favoritas sopas Y eso pues siempre lo ha sido Y lo va a seguir haciendo No creo, después de ver lo que estoy viendo acá lo dudo la verdad Yo igual, es una de mis favoritas Pero aquí Y Mario usted ni puede hacerlo Nunca ha hecho una sopa de pata, es la verdad Usted no ha hecho una sopa de pata desde que está en el 4K y tiene dos años de estar aquí No ha hecho sopa de pata, la vez que ha hecho es la gladi la que ha hecho Fue una vez que ustedes andaban allá Una de mis favoritas Y a ver La de la de la fue la que le hizo Si hizo una vez No le quedo igual No es que nada que ver Esto es una sopa de pata De mundongo Nunca la he probado vos O sea si no la he probado Tener razón Porque no sabes como sabe la sopa de pata real No, no la he probado Mejor esto, me voy a salirle de frente a la manuela Tiene que nada que ver con una sopa de pata Oye hombre, está fácil, lo ven y peca Me da llena Hasta cerrada en la vista lo hacen Está bueno Es que Esa es mi época que me da en realidad Yo conozco 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 Sopa de De res De res De res De los Juegos Olímpicos Si Ah pero que de la Jocelyn fue peliway bar Peliway fue Ya fue res Cuando jugamos aquí No pero Vamos a ver la tía Jan No va No va Cuando no estaba la cara Ni mano Jan en la mano Ah vos dije que otra cosa No, no se perdi No, solo la aprobó y le hizo Y se fue No dijo nada No es que no No es que no No es que no La apretamos la cuchara ¿Le vas a tocar la campana? Bien para mí Va a tocarla pues Porque es que sinceramente Una cuchara Quiero estar seguro Lo que vamos a ir a hablar allá Es que no, 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 no Tal vez probando una tripa de esas Tal vez te salva Porque la tripa si es rica ahí Pero Una grande dijo Para que me de Es que no se Es que no se Ya con la tripa Con el sorbetero vamos Mi novia es esa Yo no la pruebo porque se me calle todo lo que agarran la cuchara Vamos a ver Vamos a criticarla ya Porque aquí vas a saber que es lo que la regó Estos desgraciados ya están virriendo los dos Nomás después el novio le digo El hermano de la mona hoy con Juan va Y yo que tengo que ver con la dona de la mona Esa es la crema marisco que le va a echar ahorita Bueno vamos a criticar también a la vieja desgraciada esta Ah la tripa Es que no A mi no me pareció No A mi no me pareció No Es que no Es que no La tripa la lavaste el bujo No va Está chiquilloso No no está chiquilloso Vuela 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 ¡Gracias!